Este nuevo jetpack es una pasada chicos Este jetpack digamos que es la versión 1 pero mejorada Esta es la versión 3 del jetpack que salió Y que probablemente lo hayan visto en canales como Nexus HD En el canal de Hueva Donde salían videos del jetpack Pero ahora mismo les están poniendo cosas Como ya es el hecho de que le incluyen una torreta Le están poniendo bastantes cosas al jetpack Esta es la versión 3, supongo que ya van por la versión 4 Y la verdad es que está yendo cada vez le están poniendo más realismo A lo que debería ser el jetpack Antes era solamente un cuadro verde Perdón, un cuadro naranja con fuego Pero ahora mismo ya le están metiendo mucho más realismo Le están metiendo texturas Ahora mismo yo estoy probando lo que es esta versión Y va bastante bien Va un aproximado de 500 o 600 kilómetros por hora la verdad O no sé si son 500 kilómetros La verdad es que no me acuerdo bien como son Pero ahora es que va súper rápido Y no te va a fallar para nada Ahora mismo yo lo grabé con el editor de Rockstar Ya que no puedo grabar con el Fraps Ya que pues ya sabes que si no tienes una tarjeta de video muy buena Y te pones a grabar con Fraps Te va a dar tirones mientras estás en el aire o algo así O bajan los FPS Y es algo que no me gusta En cambio con el editor de Rockstar va súper fluido Va bastante bien Y bueno, les voy a dejar un videito Aquí les voy a dejar lo que voy a hacer El video de esta pasada de jetpack Así que nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!